¡Suscríbete! Fiel, mueva el tiempo atrás, volviendo a lo que fue. Quita enfermedad, tiene destino cruel, trae lo que perdí, volviendo a lo que fue. ¡Rapunzel! Bien, madre, te decía que mañana es un día muy especial y creo que no lo sabes, así que voy a decirte, ¡es mi cumpleaños! ¡Tarán! No, 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 no puede ser. Eso lo recuerdo muy bien. Tu cumpleaños fue hace un año. Es lo bueno de los cumpleaños. Tienden a ser anuales. Madre, cumplo 18 y quería decirte, ¿qué es lo que deseo de cumpleaños? Lo he deseado desde varios cumpleaños de hecho. Por favor, Rapunzel, basta. No más balbuceos. Detesto cuando empiezas a balbucear. Bla, 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 bla. Es muy irritante. No hablo en serio, eres adorable. Ya sabes que te amo, cariño. Quiero ver las luces flotantes. Ah, ¿qué? Bueno, esperaba que me llevaras a ver las luces flotantes. Oh, hablas de las estrellas. No, no es así. He estudiado las estrellas y siempre son constantes, pero estas aparecen sin falta en mi cumpleaños, madre. Solo en mi cumpleaños. Y no sé por qué siento que son solamente para mí.